Lamentablemente es una gran pérdida porque fue un gran gobernador, un gran político. ¿Se hablaba con él últimamente? Sí, sí, sí. Pero lamentablemente en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, sus problemas de salud le impedían, digamos, con toda una normalidad, una persona deportista, íntegra, con mucho... Él iba al campo, tenía múltiples actividades, más su función como senador de la Nación por la provincia y lamentablemente, bueno, en los últimos tiempos su salud estaba deteriorada. ¿Por haberme acompañado en la gestión provincial, sobre todo, ¿considera que quedó alguna deuda pendiente para Carlos Rautemann como precisamente conductor de esa provincia en dos oportunidades? Yo creo que fue un gran gobernador y la gente se lo ha reconocido. Él después revalidó, digamos, siendo candidato a senador en dos o tres oportunidades, la gente lo sigue acompañando. Así que creo que ha dejado un buen recuerdo, ha dignificado la política de Santa Fe. Teníamos diferentes puntos de vista en la gestión y, digamos, siempre apoyando las cosas que tenían que ver con las convicciones de uno y siempre muy respetuoso de eso. ¿Tiene informaciones de si en algún momento va a pasar el gobernador por aquí, lo hará mañana? No, la verdad que no, no hable... ¿Lo hace en términos personales, no en la presentación del gobernador? No, 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 lo hago en términos absolutamente personales, por esto digo, ¿no? En base a esa relación de tanto afecto, me preguntabas y siempre hablábamos, yo tuve situaciones familiares complejas y él siempre me hablaba para interesarse, para, bueno, estas cuestiones de cuidados y lo mismo con él y con Vero y su familia. ¿La última vez que habló, cuándo fue? El día que él se vacunó. Ah, mire. Sí. ¿Le hacía referencia a lo que estaba transitando en su salud? No, en ese momento estaba bien, digamos, así que no. No, no hablábamos de la necesidad de cuidarse y de lo que estaba pasando y de cómo el COVID había cambiado el mundo. ¿Alguna vez dijo cómo quería que lo recuerden? Digo, si el deportista le ganaba al político, viceversa. No, no, la verdad que nada, una persona muy, como decía, muy llana, con un lazo muy fuerte con la gente. Nunca hablamos de la muerte y eso tiene que ver con esa fuerte impronta de hacer cosas.